En el Mundial vimos un golpe en la cabeza tremendo de Mascherano al argentino en el partido con Holanda. ¿Qué consecuencias puede tener este tipo de accidentes? Y también vimos uno en la final del alemán Kramer. Exactamente, miren, buenos días para todos. Sin duda esa es una situación a la que se le debe prestar muchísima atención. El fútbol es un juego de contacto, todos hemos visto claramente las lesiones agudas en la cancha, incluso en las que no se le permite al jugador que se recupere, sino que sigue jugando, lo que trae un gran riesgo. Y en segundo lugar, los cabezazos. El balón pesa casi una libra y alcanza velocidades de 80 a 100 kilómetros por hora. Calculen el impacto si no se cabecea con una técnica adecuada. Puede que no veamos la lesión inmediatamente, pero eso va sumando a largo plazo. Este Mundial nos mostró que golpes como los que recibieron Christopher Kramer de Alemania durante la final o Mascherano de Argentina durante las semifinales son un riesgo importante de este juego. Aparentemente no pasa nada. Y luego, minutos más tarde, el jugador argentino se desploma. ¿Qué pasó? Que el jugador no se había recuperado, tiene mayor impacto neurológico el golpe inicial. Es muy peligroso que el jugador regrese al escenario deportivo sin haberse recuperado. Además del riesgo de lesiones inmediatas, estos traumas repetidos pueden producir cambios en el cerebro a largo plazo. Hace un estado demencial como la enfermedad de Alzheimer, hace alteraciones motoras como la enfermedad de Parkinson y hace preocupantes alteraciones comportamentales con agresividad, impulso, conductas inapropiadas, descontrol de impulsos, depresión. Pero cabecear el balón, práctica frecuente y que durante el Mundial nos permitió disfrutar de goles como estos, también trae consecuencias a largo plazo. Presenta alteraciones en la memoria, en el juicio, en el raciocinio, en la capacidad de análisis. Se vuelve torpe para el aprendizaje y tiene dificultades en la comunicación. Un riesgo que debe tenerse presente con los niños, por eso la recomendación para padres y profesores es reforzar las medidas de prevención. Utilizar un balón de un peso inferior en el niño, utilizar en los entrenamientos un casco. Para cabecear en forma adecuada debe estar en posición erecta, que el golpe se debe hacer en la frente, que el torso debe estar rígido, que los músculos del cuello deben estar rígidos y que él debe ser quien busca el balón. Se calcula que en un entrenamiento un jugador de fútbol cabecea el balón entre 12 y 14 veces y en un partido lo hace entre 8 y 9 veces. Impactos que se van acumulando. Insisto con los niños, con esta fiebre de fútbol hay que darles todas las garantías para que sea una práctica segura. Recuerden, sus huesos son más delgados, el cerebro está en desarrollo, así que balones, protección y técnicas adecuadas.